Necesito tu cargador. Deja de tomar cosas de mi mochila. Puedes tomar cosas de la mía, si quieres. Hay una trampa para ratones en tu mochila. Trata de esquivarla la próxima vez. Como Star ve a Toffee. Como Toffee ve a Star. Préstame tu hoodie, por unos días. ¿Para qué? ¿Para qué la necesitas? Usa la hoodie al revés. Ahora puedo cargar a Tom 2. Voy a terminar con la trayectoria de este hombre. Es hora de recuperar mis abdominales. Uuug. Uuugno. Uuug, ¿por qué fue mucho más fácil en la Neverson? De vuelta en la Neverson. Agua. No puedo levantarme. Lo voy a despertar. No puedo moverme. Uuug. Au. Ser harto y tener cuernos apesta. Agua. Vamos, debe tener algunas ventaja. Sí. Ok. Ok, tal vez no. No, no, no. Oye, deja de hacer eso. Estoy impresionada. Y eso no es fácil. Gracias. Esta es la cerdo cabra del amor. No sirve para nada, pero desea que pases un gran día. Sí, sigue el punto rojo, Nachos. Espera, no apuntes el láser A. Lo siento. Está bien. Vamos a hacerlo de nuevo mañana. Por supuesto. ¿Saben que nuestras pupilas se expanden mientras miramos a alguien que amamos? Agua. Uuuh, qué desagradable. Sé cómo te sientes. ¿Matarías a una persona para salvar 5? Oúuh. Oúuh. Tu Vercal Legado ¿Quieres ir a los tacos de Brita, si o no? ¿Dulceta? Uuug, mira a toda esa gente No saben que el día de San Valentín es una estafa de marketing ¡Qué tontos! Encontré algo que se carbonizó ¡Ah, estupendo! Encontré un gato fuera de la casa Creo que me vi sin la magia En serio Vamos a averiguarlo Si, es ella Estamos de acuerdo en que salgas Con nuestra hija A pesar de que, ya sabes Si, debe ser raro que sea un demonio No, no Me refiero a alguien que usa aretes Y bueno, el color de tu cabello es natural Ya estás lista Agua, te ves como un Star, mira lo que hice Convertí a Baita en un ¿Un rito? Un, algo está tratando de salir del closet Debería preocuparme Bueno, no hay muchas cosas allí Algunas ropas El viejo libro de magia El libro de Toti ¿Qué? ¿Sabes que él puede regenerarse? Oh Esto es malo ¿Quién soy? Tu nombre es Tututmackbombersnastle Tiene sentido Star, no Que buena noche Más en el paraíso Pero hoy Marco regresa al trabajo ¿Qué haré yo sola? Marco ¿En serio tienes que regresar al trabajo? Es decir El castillo no irá a ningún lado Ya hablamos de eso Jicapu Me dieron ya dos meses Para ayudarte a cuidar A nuestra pequeña Sam Y solo iré por mediodía A cuidar el castillo ¿Pero qué haré? Si pasa algo que no pueda controlar Como que Sam se lastime O se teletransporte a otra dimensión No creo que pase eso Pero para eso es el celular que te di Pero tranquila Como te dije Solo serán pocas horas y regreso Ten toma a Sam Así que no te preocupes Pronto regresaré a cuidar A mis dos chicas preferidas Te amo Cuídate Cuídate También te amo Nada de quedarte a platicar con Tony O estar Bueno cariño Solo somos tú y yo Por unas horas Me pregunto Si está bien llevar a una bebé a un bar Jikapu Recuerda que no puedes llevar a Sam a un bar Quizás solo es una recomendación Y no es una recomendación No es una vez más que no hisrra No es un bar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.